Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra Veinte de guerra viene con sus banderas, con sus banderas La pucha con tantos barcos, quien los pudiera, quien los pudiera Que los parió a los gringos, una gran siete, navegar tanto mar, venirse al puente, querido, venirse al puente A ver, que pascuales ya, wey, gobernadores, gobernadores Que no pasen estos mandos, Paraná en los ríos, Paraná en los ríos Agua de Chabuelo, mi mansilla los mata, mansilla los mata La postura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan Que los parió a los gringos, una gran siete, navegar tanto mar, venirse al puente, querido, venirse al puente Blanco y laave, que dijo, Causey, barro, romano, si excalense los Gracias. Noventa buques mercantes, veinte de guerra, veinte de guerra. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con tantos barcos, quien los pudiera, quien los pudiera. Que los parió a los gringos, una gran siente, navegar tanto mar. Venirse al cohete, querido, venirse al cohete. A ver, Che Pascual es Yahweh, gobernadores, gobernadores. Que no pasen estos mandos, Paraná norte, Paraná norte. Pascual es Yahweh los mil, Mancilla los mata, Mancilla los mata. La postura del quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Que los parió a los gringos, una gran siente, navegar tanto mar. Venirse al cohete, querido, venirse al cohete. Música 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 Música